Amigos de Cancha, desde el Museo de la Armada en la capital francesa, les saluda a Adrián Basilio, quien les estará llevando todas las incidencias de esta justa polideportiva que se está llevando a cabo en la Ciudad Luz. Este lugar es uno de los más históricos y visitados por los turistas locales y extranjeros. La famosa Plaza de los Invalidos, Explanada de los Invalidos, donde se va a celebrar la competencia de tiro con arco de esta justa polideportiva que se lleva a cabo cada cuatro años. Estamos en una zona que de alguna manera está más que vigilada, no sólo por la importancia de los visitantes deportistas y directivos y presidentes de federaciones internacionales que están en esta ciudad, sino porque en esta zona se encuentran varias de las embajadas en Francia y más adelante, sobre esta calle hacia el fondo, se encuentra un cuartel de las Fuerzas Armadas Francesas. En esta zona también encontramos, bueno, estas esculturas y donde hay también estos cañones, perdón, y donde hay también fotos alusivas a la competencia deportiva que se inaugura este viernes por la tarde, tiempo local en Francia. Como podemos apreciar más adelante, bueno, hay mucha seguridad, insisto, no sólo por lo que representa esta competencia, sino porque esta zona está muy resguardada por la presencia de diplomáticos y también este cuartel que ya les comentaba. Como podrían apreciar, hay muchos turistas y se espera que este fin de semana la afluencia de los mismos pues todavía se incremente. Nos dejamos con estas imágenes, no sin antes recordarle que sigan todas las incidencias de estos juegos a través de las plataformas del Grupo Reforma. Nos encontramos en nuestro siguiente enlace.